hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy carlos sánchez gómez vamos a iniciar un viaje muy interesante a través de las matemáticas luego tenemos un sistema de ecuaciones y queremos solucionarlo vamos a utilizar este método bueno este método que se le conoce como método de eliminación por suma y resta es muy sencillo como se realiza este método vamos a proceder a eliminar alguna de las incógnitas que tenemos en este caso es x o y como ven si multiplicamos a la segunda ecuación por menos 2 vamos a poder eliminar la incógnita x la primera ecuación quedaría de la misma manera 2x menos y igual a 6 mientras que la segunda ecuación sería menos 2x menos 4y igual a menos 16 procedemos a realizar la suma esto con esto se va nos queda menos 5y igual a 6 más menos 16 es igual a menos 10 despejando y es decir tendremos que dividir en ambos miembros entre menos 5 por tanto menos entre menos pues nos va a dar más y es igual a 10 entre 5 nos da 2 hemos hallado el valor de la primera incógnita luego sustituimos este y igual a 2 en cualquiera de las dos ecuaciones entonces aquí este utilizamos la segunda ecuación x más 2 que multiplica 2 es igual a 8 luego x más 4 es igual a 8 pasamos el 4 al segundo miembro nos quedaría que x es igual a 8 menos 4 x es igual a 4 por tanto hemos encontrado las dos incógnitas en este sistema de ecuaciones y podemos hacer la comprobación lo podemos comprobar en la primera ecuación decimos estamos haciendo la comprobación comprobación sería 2 por x en este caso es 4 menos y que es igual a 2 es igual a 6 nos debería dar lo mismo 2 por 4 8 menos 2 es igual a 6 como ven 6 es igual a 6 este método entonces es muy fácil lo único que procedemos hacer es eliminar ya sea cualquier incógnita que tengamos en este caso eliminamos a x y tuvimos que multiplicar la primera ecuación por menos 2 y luego procedemos a hacer la suma multiplicamos toda la ecuación hicimos la suma despejamos y y este encontramos el valor de la primera incógnita posteriormente es lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones y vamos a encontrar el valor de las de la otra incógnita x igual a 4 hacemos podemos hacer la comprobación y vemos que este bueno la comprobación de aquí este podemos este comprobarlo en en cualquiera de las dos ecuaciones y hemos encontrado que 6 es igual a 6 luego existe otro método para solucionar un sistema de ecuaciones y consiste en despejar cualquiera de las incógnitas aquí por ejemplo si despejamos a x en la segunda ecuación nos quedaría que x es igual a 8 2y al pasar al otro miembro pues tendría signo negativo sería menos 2y hemos despejado la incógnita x y procedemos a sustituirlo en la primera ecuación es decir nos quedaría 2 por que multiplique a 8 menos 2y menos y igual a 6 hacemos las operaciones 2 por 8 es 16 2 por menos 2 menos 4y menos y igual a 6 o bien vamos este seguimos reduciendo términos 16 menos 4y menos 4y son menos 5y esto es igual a 6 menos 5y pasamos 16 al segundo miembro nos va a quedar que hacemos directamente las operaciones sería 6 sería menos 10 si porque 6 menos 16 nos va a quedar menos 10 por lo tanto y hacemos el despeje de aquí de y y es igual a 2 como lo habíamos encontrado en el primer método que utilizamos como ya hemos encontrado en el valor de y lo único que lo que poseemos a realizar es sustituir este valor en cualquiera de las ecuaciones lo sustituimos en la primera ecuación por ejemplo aquí voy a poner 2x menos y coloquemos el valor de y es 2 igual a 6 hacemos el despeje 2x igual a 2 al pasar al segundo miembro pasa como positivo es igual a 8 por tanto despejamos x x es igual a 4 hemos encontrado entonces los valores que estábamos buscando y es igual a 2 x es igual a 4 como ve entonces el método de eliminación por sustitución es muy sencillo luego existe otro método para solucionar un sistema de ecuaciones que se le conoce como el método de eliminación por igualación aquí lo que vamos a proceder es que despejamos cualquiera de las incógnitas en este caso despejé x ya está directamente despejado y este vamos a proceder a hacer la igualación igualamos esas dos ecuaciones 3 más un medio de y igual a 8 menos 2 y reunimos términos semejantes es decir un medio de y más 2y es igual a 8 menos 3 8 menos 3 2y 2 es igual a 4 medios entonces si sumamos 4 medios más 2 medios nos daría 5 medios de y que es igual a 5 dividiendo ambos miembros entre 5 medios nos va a dar que y es igual a 2 una vez que hemos encontrado el valor de y igual a 2 procedemos a realizar como lo hicimos en los métodos anteriores sustituimos este valor de y igual a 2 en cualquiera de las ecuaciones lo sustituimos aquí en la siguiente ecuación es decir x más 2 por 2 igual a 8 entonces x es más x más 4 es igual a 8 por tanto x es igual a 4 4 pasa al segundo miembro y nos da que el resultado de x es igual a 4 y como ven esto está muy fácil la utilización de estos métodos el primero de suma y resta luego el de sustitución y por último el de igualación si les gusta este tipo de videos pues denle like y suscríbanse a mi canal nos vemos en un próximo video